Ya estamos de vuelta, señores, en Arquitectura Radial. Recuerden que pueden llamarnos a los teléfonos 809-540-1065. Nuestro invitado de esta tarde es maestro de profesión, ex-regidor por la Alcaldía de Santo Domingo Oeste. Actualmente es miembro de los programas El Sol de la Mañana, de 5 a 7, Síntesis, Vehículos en la Radio, y también dirige el periódico digital Revista 110. Señores, con nosotros el licenciado Dari Terrero. Un aplauso. Bienvenido. Un aplauso y todo. Gracias Carolina y gracias Luis. Primero agradecerle que nos brinden la oportunidad de hacer este ejercicio ciudadano, de llevar un poquito de orientación con relación a un problema que se ha convertido en una de las principales preocupaciones del pueblo dominicano, de la ciudadanía, en el tema del tránsito, de las muertes por accidentes de tránsito. Es decir, la República Dominicana se ha convertido en los últimos 4 o 5 años en uno de los principales países en aportar muestras por accidentes de tránsito. Es el segundo en el mundo, ¿no? Sí, el segundo en el mundo, el primero en Latinoamérica, tiene un récord. Es decir, que si tú lo haces, lo llevas a proporción. Por la densidad poblacional que tenemos. Tú lo llevas a densidad poblacional, a otros países que tienen un mayor territorio, mayor habitante, mayor cantidad de vehículos. Tú dices que es... Lo que está ocurriendo en la República Dominicana es alarmante. Lo que pasa es que hay personas que no lo están viendo. Así es. Carolina, ¿tú quieres iniciar con las preguntas? Bueno, sí, leí en una ocasión, y es algo con lo que estoy de acuerdo, que si tú quieres fijarte en el nivel de organización que tiene un país, debes fijarte en el tránsito. Nosotros tenemos una ley de reciente aprobación, la 63-17, que viene a traer, por supuesto, actualidad, elementos... Cumplió dos años ya, el mes pasado. Sí, cumplió dos años. Viene a traer elementos, si se quiere, novedosos, en comparación con la ley anterior. Pero comentaba también con Luis, antes de que iniciáramos la transmisión de hoy, que creo que es un asunto de cumplimiento de la ley, más que lo que tú le agregas a la ley, porque había muchas cosas que no se cumplían de la anterior. ¿Qué tú crees que ha cambiado en el tránsito, con la organización y cumplimiento de la ley, desde la promulgación de la ley 63-17 hasta hoy? Mira, primero, hacer un poquito de historia. Nosotros teníamos una ley, esta ley, la 63-17, es la primera ley de transporte que tenemos. Primera ley aquí en República Dominicana, no existía ley de transporte. Es decir, que abarcara todo lo relativo al transporte. La ley que teníamos era sobre vehículos y tránsito. Es decir, que era la ley 241, que era del año 1967. A pesar de ser una ley obsoleta, era una ley bastante novedosa, porque tenía muchos elementos que incluso están incluidas en la ley 63-17, pero se convirtió en la ley más violada de República Dominicana, más irrespetada de República Dominicana, porque aquí nadie respeta nada. Yo digo que la República Dominicana es uno de los países que tiene la mayor normativa jurídica de la región. Es decir, nosotros tenemos una ley aquí para todo. Nosotros tenemos una ley para todo, para cada... Aquí hay ley hasta de los compadres. O sea, aquí hay una ley para todo. O sea, el asunto no es falta de ley. El asunto no es falta de ley. El asunto es una falta de voluntad. ¿Por qué? Porque ya tenemos una ley, tiene dos años de haber sido promulgada, tiene elementos interesantísimos que pueden llevar poco a poco a ir reduciendo la realidad que tenemos, pero, siendo un poco pesimista, la verdad es que no ha cambiado absolutamente nada en la práctica. Pero, pero, Dari, yo tenía esa misma posición tuya hace un año, o menos de un año, pero luego me di cuenta de que dos años no son suficientes. Sí, pero... Aparte de que no tienes recursos de institución... Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo, pero pudiéramos decir que los resultados, porque no es los resultados, es la implementación que nos van a llevar a los resultados. Pues tú me dices, yo te pregunto, en términos prácticos, ¿qué tú ves de diferencia en el tránsito? Con relación a implementaciones. Que no sea la construcción de regulaciones, tenemos una ley que probablemente, por su propia característica, requiere un grupo de normas que deben permitir su aplicabilidad, pero la ejecución de esas normas, la construcción de esas normas, es un proceso que va muy lento. La ley requiere de 40 reglamentos. Esos reglamentos se consolidaron en 22. De esos 22, apenas llevamos 6, elaborado y promulgado por el Poder Ejecutivo, que es la dinámica que establece la ley. Pero de esos 6, para poder ser implementado, el INTRAN, que es el Instituto Nacional de Transporte Terrensor y Tránsito, que es el organismo que está llamado a ejecutar la ley, debe elaborar resoluciones complementarias para poder ejecutar esos reglamentos. Estamos hablando del reglamento de licencias de conducir, reglamento de puntos de la propia licencia. Por ejemplo, las propias violaciones a la ley conllevan, aparte de una sanción, pueden ir llevando también la reducción de puntos. Cada persona, cada conductor tendrá una cantidad de puntos y lo irá perdiendo a medida que vaya cometiendo infracción. Lo irá recuperando también a medida que se vaya capacitando o vaya recibiendo formación en la violación que haya cometido. Tenemos las escuelas de educación, las escuelas de tránsito, las escuelas de tránsito, las escuelas de choferes, las escuelas de choferes que te dan clases ahí debajo de un árbol. Pero a men de todas las reglamentaciones que hacen falta para ejecutar y hacer cumplir todos los 360 artículos que tiene la ley, ¿no crees tú que sería más bien un tema de autoridad? Porque si tú ejerces la autoridad, es verdad que hace falta una educación y mientras vamos reorganizando todo, y mientras vamos poniendo orden en la casa, eso empieza por tu ejercer la autoridad. Pero esa autoridad no la puede ejercer del todo el INTRAN. Claro que sí, el INTRAN tiene... No, pero el DGC es que se encarga de las regulares de tránsito. No, no, la autoridad sobre el transporte, sobre el tránsito, sobre la movilidad, la tiene absolutamente el INTRAN. La DGC es una dependencia de la DGC. Es del INTRAN. Es decir, la DGC actúa bajo los lineamientos. Si el INTRAN hoy emite una resolución que debe emitir, por ejemplo, aquí tenemos un problema con el tema de los elevados, de túneles y elevados, que hay una conciencia de que está prohibido circular vehículos de carga, vehículos del transporte público y motocicletas. Pero eso está estipulado. Pero eso está estipulado por acá, ¿a través de quién? No. ¿Quién lo estipuló? No estaba estipulado en la ley anterior. Pero yo te pregunto, ¿quién lo estipuló? Bueno, quienes reglamentaron las otras leyes. Tenemos una ley nueva, tenemos un reglamento nuevo, tenemos una estructura en términos de tránsito nuevo. Entonces, todo lo que nosotros debemos hacer de cara a regular el transporte y el tránsito es algo totalmente nuevo. Nosotros tenemos que tratar de dejar atrás esa historia de desorden en el tránsito, de desorden en el transporte, irnos sobre una nueva ciudad, sobre una nueva implementación. La prohibición de... Por ejemplo, te hablo de ese punto específico para unirte como la autoridad y no observa cosas que son puntos importantes. Porque una cosa es la ley, pero otra cosa es la realidad. Tú tienes que ir sobre la realidad y evaluar sobre la realidad. ¿Qué tú necesitas? ¿Qué tú necesitas? Por ejemplo, la última reglamentación, una resolución que emitió el Intran prohibiendo las tuercas que tienen puya. ¿Ustedes han visto una tuerca que son decorativas? Sí, claro. Entonces, yo hago una pregunta lógica, sencilla. Los cabezotes de patada no son los más... Pero yo pregunto, ¿ese es el problema que nosotros tenemos? No, pero por supuesto que... ¿Ese es nuestro problema? Sí, está bien, vamos a organizar, pero vamos a ir de frente a lo verdadero. El principal problema de la República Dominicana son las motocicletas. Las motocicletas son más del 50% del parque vehicular. Más del 50% del tipo de transporte que usa el dominicano. ¿Cuáles reglamentos se han emitido en relación a las motocicletas? No tenemos nada. Las asociaciones de motocicletas están... Pero tenemos... ¿Tú sabes quién le otorga a la ley? La ley le otorga a los ayuntamientos la labor de organizar las paradas de motocicletas. La ley dice que cada ayuntamiento del país debe generar un registro municipal de transporte de motocicletas. Pero de eso no se está haciendo nada. Y yo creo que debe ser el principal enfoque de la ejecución de la ley. Sí, porque eso es culpa entonces del ayuntamiento, del alcantar. Bueno, es una culpa compartida, porque vuelvo y reitero, el INTRAN es la institución que está llamada a fijar las políticas. El INTRAN tiene que hacer un cronograma de trabajo. ¿Y fiscalizar entonces, por ejemplo, que... Eso sería. Es decir, el ayuntamiento elabora el registro, pero tiene que depositarlo ante el INTRAN. Entonces debe haber una labor mancomunada entre el INTRAN y los ayuntamientos para poder elaborar... Ok, aquí no se sabe cuántas motocicletas hay. ¿Tú tienes conocimiento si hay algún ayuntamiento del país que esté cumpliendo con eso o ninguno? ¿La única alcaldía del país? ¿Cuál? ¿La de Santiago? Ay, perdón, yo no quise decir... No, 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 espérate, no. No, 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 espérate. No es que yo tenga el dato, pero... Pero... Que ahí tenga el... Creo que... No, no, creo que es el segundo ayuntamiento más grande del país. No, y yo sé que aquí no se está haciendo en el distrito, por lo menos no tengo conocimiento de eso, pero pregunto. No, aquí no. Yo no tengo conocimiento de que ningún ayuntamiento esté en este momento trabajando en ese orden. Y mire, y que se debería, y es un tema creo que neurálgico... Es prioridad nacional. Y que la mayoría de accidentes que tú ves ocurren con motocicletas y tú mismo estabas diciendo eso fuera del aire y aprovecho para que entremos en ese tema del costo que les representa eso al Estado también. Sí, sí, según las estadísticas, porque por ejemplo si nosotros le quitamos importancia y nos vamos simplemente a un tema económico, vamos a suponer que a nadie le importa que mueran 3.000 dominicanos cada año, que es la cifra promedio que nosotros tenemos. Nosotros tenemos muertes de 3.000 dominicanos por año por accidente de tránsito. Calcula que un 60% de esa muerte está involucrada una motocicleta. Es decir, hay una motocicleta de por medio en el 60% de las muertes por accidente de tránsito. Un mes, dos meses en una unidad de cuidados intensivos. Entonces calcula en términos económicos cuánto le cuesta al Estado invertir en una persona que antes de fallecer se pasa uno o dos meses en una unidad de cuidados intensivos. Claro, y si nos vamos al punto de vista ya humano, social, lo que les representa eso para las familias, para las economías de las familias inclusivas. Yo no sé si ustedes pueden coincidir conmigo, pero en el año previo a la implementación de la ley se generó una expectativa interesante en el país. Todo el mundo tenía como un temor. ¡Ay, que se van a implementar la ley! ¡Ay, espérate! Y vamos a comprarle botiquín. Y vamos a comprar... Había una histeria colectiva. Triángulo, botiquín. Oye, yo me acuerdo, hubo gente que hizo mucho negocio con eso. A pesar de que la ley no habla nada de eso. La ley no habla ni de botiquín, ni habla de extintores, ni... La ley no habla nada de eso. Eso fue un vivo que se inventó eso. Entonces, oye, el solo hecho de la expectativa de la ley generó una reducción de un 10% en muerte por accidente de tránsito. Es decir, en el año 2017, cuando se aprobó la ley, esa expectativa de la ley generó una reducción. Murieron 2.800 y tantas personas. El año siguiente, que fue el año 2000... Entonces, volvió y aumentó el pico. Pero entonces ahí no vamos otra vez al tema de la autoridad, porque la expectativa es por un régimen de consecuencias al que el ciudadano le tiene miedo. Muy bien, señores. Está interesantísimo el debate, pero tenemos que hacer una pausa y regresamos de inmediato. Ahora, y seguimos conversando con Dari Terreros. Sin la S, Dari, ¿verdad? Sí, sí. Me confundí a Dari Terreros. Y amigos de ustedes, no nos pongan tantas cosas. Tanta chulería. Sí, tantos atítulos y tantas cosas. Después la gente se pone y se complica. Analista de la ley 63-17. Fuera del aire, conversábamos un poquito sobre el asunto de las multas y eso. Yo tenía una pregunta por aquí, y sería bueno que la debatamos al aire. Sí. es, ¿qué va a pasar luego de que el 27 de febrero el presidente dijo que iba a aumentar los sueldos mínimos? Entonces las multas se ajustan de acuerdo al sueldo mínimo. Ahí aumentaron un 200%, ¿cuánto? Bueno, sí. Lo mínimo que usted va a pagar son 10 mil pesos por una infracción. Es correcto. Y lo máximo como 60 mil. Ají, papá. Lo máximo serían 70. Lo máximo son 7 salarios mínimos. Wow. Por ejemplo, alcohol, que es una de las contravenciones que tiene un mayor número. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, de hecho, en este momento no se están aplicando los montos establecidos en el artículo 281 de la ley, que es el artículo que tiene que ver con el régimen de sanciones, es decir, el término de sanciones pecuniarias. Al día de hoy se están aplicando los costos de las multas de la ley 241, porque el Estado ha entendido que incluso los 4 mil pesos son un tanto excesivos para el poder adquisitivo de los dominicanos. Y hay, en este momento incluso, un proyecto de ley encaminado por el diputado Tobias Crespo, que es el presidente de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, que procura una reducción de un 75% en el costo de las multas. 75%. Es decir, que al día de hoy, al día de hoy, 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 si el Estado decide implementarlo, el costo de las multas son 10 mil pesos, la mínima. Si el Estado decide hoy, si el Estado dice mañana, anuncia a la ciudadanía que a partir del momento se aplican las multas, son 10 mil pesos la multa mínima. Y la ley establece que cualquier violación a uno de los artículos, incluso que ese artículo no tenga determinado el costo de la multa, será un salario mínimo. Es decir, la ley hace esa especificación porque hay violaciones que tienen el monto establecido. De uno a tres salarios mínimos, de uno a cinco, de cinco a siete, pero la violación de cualquier artículo que no tenga la cuantía será el costo de la mínima. Entonces, el diputado Tobias Crespo establece, en una modificación que está proponiendo la ley, que se reduzca un 75%, es decir, que la multa mínima, el costo mínimo quedará en 2 mil 500 pesos y se continuará con lo que establece, que sería de uno a tres, de uno a cinco. Y él hace, en sus considerando, una observación muy interesante. Es decir, que Tobias Crespo fue el mismo que sometió... Es correcto, es el principal promotor de esta ley. Uno de sus considerantes habla de que el 64% de los dominicanos que tienen un empleo cobran por debajo de 10 mil pesos. Según un informe de la TCS. Es decir, que es un argumento muy sólido para poder... Hay otro proyecto de ley también que está encaminando el diputado de Los Santos, que es el presidente de Fenatrano, Fenatrado, una de esas... Que es el presidente de la Asociación Transportista de Carga. Pero esta clasificación que él hace es con montos fijos. Por ejemplo, él habla de 700 pesos para los motoristas, otro monto para los choferes del transporte público. Lo categorizó. Es decir, lo categorizó ya con montos fijos, como saliéndose un poco del tema del salario. Y yo creo que independientemente de que nosotros necesitamos un régimen de consecuencias fuerte, drástico, para solucionar el tema del tránsito. El tema del tránsito en República Dominicana debe ser determinado como prioridad nacional. Es decir, tenemos otros países, señores. España, España, ustedes ya conocen del volumen de España. España llegó a tener 2.000 muertes por accidente de tránsito y eso fue alarmante para ellos. Incluso ellos hicieron una transformación que ese tema del tránsito es un tema de seguridad nacional. Y ellos lo llevaron eso al Ministerio del Interior. Es decir, en España hoy día, hoy día, el tema del tránsito es una prioridad y el que lo encuentra borracho tiene serios inconvenientes. Sí, pero ustedes saben que si bien es cierto que en principio tal vez es bueno tú adecuar la cantidad que tú pagas por multa al bolsillo de cada quien, lo cierto es que probablemente nosotros vamos a tender a respetar más la ley, no ni siquiera por conciencia, sino porque te va a doler el bolsillo. Sí, porque ya tradicionalmente lo que se ha implementado ya no da resultado, hay que ir más allá. Claro, entonces bueno, tú no quieres pagar 10.000 pesos, respeta la ley, punto, hasta que nos acostumbremos a que hay que respetarla porque es un asunto de vida o muerte y de respeto al prójimo, a la autoridad. Y también agregar, Carolina Luis, que a toda persona que tiene una contravención, tiene imposibilidades de realizar algunos trámites. Por ejemplo, ningún trámite relacionado con vehículo puede realizar, por ejemplo, ni obtener placa, ni obtener seguro, ni hacer traspasos. ¿La placa es el marvete? No, la placa, que la placa es la chapa. Exacto. El marvete es otra cosa, que ahí quiero llegar. El marvete en este momento sería la inspección técnico-vehicular, que es una de las bases fundamentales de la República Dominicana. Que eso se eliminó. No, está en la ley. Sí. Está en la ley y está en la ley con muchísima mayor rigurosidad en este momento. Por ejemplo, la inspección técnico-vehicular es lo que va a determinar qué vehículo está en condiciones para circular en las vías de la República Dominicana. Y el INTRAN hace unos días emitió una resolución con el tema de los neumáticos, que para mí es llover sobremojado, y nos dice a nosotros que el tema de la inspección técnico-vehicular no la podemos esperar por ahora. ¿Por qué? Porque el tema de los neumáticos está contenido en el reglamento de la inspección técnico-vehicular. ¿Cómo tú vas a... Tú me dices, en términos fácticos, en términos de la realidad, cómo un agente de la DGZ te va a detener a ti y va a tener el expertise para ir neumático por neumático a verificar el tamaño, la longitud, las condiciones. ¿Hay condiciones para eso? Yo pregunto una pregunta que... ¿Hay condiciones para eso? Y no se podía hacer como se daba un tiempo límite para la revista, que eso, me equivoqué, eso fue lo que se eliminó anteriormente. La inspección, la inspección en la revista. Exacto, entonces, ¿no se puede otorgar un tiempo para que... No, precisamente, yo me refiero que esa resolución está de más cuando tú lo que tienes que hacer es la implementación. Oye, qué dinámica más interesante crea la ley con relación a la inspección, que es la revista, reitero. Cambia, ahora se llama inspección técnico-vehicular, te van a tomar, te van a poner ahí una... en el cristal que va a decir que el vehículo está verificado, que por ese año ese vehículo está inspeccionado. Se autoriza a que antes había que ir al estadio Quiqueya, hacer un show o comprarla por ahí. Una fila. Ahora, la ley crea una dinámica muy interesante. En cada provincia del país se van a autorizar talleres para que hagan la inspección. Por eso está bien. Sí. Por excelente. En Estados Unidos se hace bien. Es decir, usted vive en Santiago, en Santiago hay cinco talleres autorizados, cuando el Estado haga el llamado, por ejemplo, como la placa, dice, en el año lectivo, vamos a suponer, en octubre, que es de este año, que debe entrar, debe entrar, se hace un llamado a la inspección, usted va con su vehículo al taller que más les convenga, hace su inspección, es decir, ese vehículo verifica la carrocería, que la carrocería no tenga elementos peligrosos, es decir, no que la carrocería tenga bollada, es decir, si lo que tiene ese vehículo pudiera resultar una amenaza frente a un accidente. Un guarda lodo agamarrado con un alambre dulce, que se safe. Luces, el tema de los cinturones de seguridad, frenos, el tema de la emisión contaminante, el tema de los neumáticos, las condiciones de los neumáticos, por eso digo que la resolución está de más, porque eso está contenido en el reglamento. Incluso ese reglamento ya fue aprobado, eso es uno de los reglamentos que ya está aprobado, el reglamento de inmersión técnico vehicular. ¿Y se tiene la lista de talleres para eso? ¿Se ha iniciado el levantamiento? No, o sea, desde que se hizo el llamado a la ley, se hizo un llamado a que todo el que tenga, porque la ley también así lo manda, que se haga un registro nacional de talleres. Hay dos registros de talleres. Un registro de talleres para aquellos talleres que hacen modificaciones a vehículos. Por ejemplo, usted tiene un taller de modificación de vehículos, de esos talleres de desabolladura, como básicamente se le llama, usted tiene que registrarlo en el Intran. ¿Por qué? Si usted le hace un cambio a un vehículo, un cambio importante, usted tiene que notificarlo al Intran, porque va a haber un servicio en línea. Claro. Es decir, si hay un cambio de color, si hay un cambio en que cambie la estructura del vehículo. El cambio de color es obligatorio, porque eso te va a afectar la matrícula. Te va a caer la matrícula. Pero también están los talleres. Hay un registro para aquellos talleres que están interesados en ser talleres autorizados para la inspección técnico vehicular. Yo creo que el Estado debió comenzar por ahí. Incluso en términos económicos. En términos económicos, eso le puede representar al Estado un ingreso de dinero que es incalculable. Pero, señor, da 10 segundos. Eso puede ayudar inclusive para lo de desabolladura y pintura, hasta para un caso de un choque en el que uno se fue. Ah, pero mira, ¿por qué tú aislaste eso? Fue por un choque, chocaste un palo de luz, ¿qué pasó? Hasta para un caso de eso puede ser. De seguridad. Es que tiene un elemento de seguridad. Claro. Es decir, la ley tiene un elemento de seguridad importante que el Estado, el propio Estado lo ha inobservado. Mira, el Estado, ¿sabes qué? Nosotros hicimos un cambio de placa recientemente, de Marvete, ¿verdad? Sí. Todo el mundo, todo el que tiene un vehículo de motor tuvo que ir a sacar su placa, ¿verdad? Claro. Pero el Estado dejó fuera la motocicleta. Dos millones de motocicletas lo dejó fuera. Pero eso siempre. Entonces, dos preguntas. ¿Qué queremos? Tenemos una ley bastante buena. Todas las leyes de este país son buenas. Todas las leyes de este país son buenas. Pero se está trabajando en ese camino. Gracias, Dari, por compartir con nosotros. El tiempo no nos dio. Tú tienes que volver. Mira, de manera breve, le decía fuera del aire, hay una unidad que yo creo que también es sumamente importante. Yo le hablo todos los días al Estado para que lo implemente. Las unidades técnicas de investigación de accidentes. Es una unidad compuesta por... Oye, me está dirigida, coordinada por el Ministerio Público y por los agentes de GESET. Posteriormente a la ocurrencia de un accidente, esa unidad se va al lugar de los hechos, hace un levantamiento forense, y ese levantamiento forense va a determinar responsabilidades y causas que causó dentro de la investigación ese accidente. Aquí ocurrió un accidente recientemente, y lamentablemente, algo que me pareció muy, muy penoso, que la directora del Intran ya hizo un llamado a la ciudadanía al que tenga información que se le envíe. Segunda vuelta con Dari, Luis. Está bien. Señores, si sintieron la ausencia de nuestro compañero Gleiniel Morel, él se encuentra fuera del país resolviendo unos asuntos importantes. Ya se va a integrar nuevamente el próximo domingo, y nosotros también nos veremos el próximo. Carolina Rodríguez y Franklin Tiburcio. Nos vemos la próxima. Y hasta aquí.